Pumppin' on the kids, on the run can't run, on the runs can't flow, open in my pocket Hey, ¿qué pasa people? Soy Atreyu y aquí estamos en un otro vídeo de Beat Saber Hoy vamos con Pumppin' Up, Pumppin' Pumppin' Up, Kicks Vale, que ya hacía muchísimo tiempo me la pedían y bastante gente, la verdad me ha sorprendido que esta canción que tiene sus años ya, no sé si se ha hecho famosa por algún otro lado que yo desconozca porque por TikTok no la he escuchado, no sé si, decírmelo, ilustrarme se ha hecho famosa por algún otro sitio que yo no sepa esta canción, porque esta canción ya tiene sus añitos tiene sus añitos, no es de ahora precisamente, así que me ha extrañado que me la piden a no ser que haya otra que se llame igual, ¿vale? y yo la estoy jodiendo, no lo sé pero bueno, yo voy a subir esta que es la que conozco Pumppin' up, kids, on the heart can't flow, fast in my pocket vamos allá, oye, no la he probado o sea que si es mala me cago en to' pero bueno, esperemos que no, ¿vale? vamos a ver quién tiene el récord mundial Sentient Launchaire, 624.000 oye, pues... yo quiero ir a superarlo, otra cosa es que lo consiga vamos allá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Cuatro notas he fallado! ¡Cuatro! Pero yo creo que podría hacerlas sin fallar porque bueno, no es muy difícil la verdad para ser un experto igual es que estoy acostumbrado a algo más rápido se puede hacer mejor pero bueno, oye, ha molado It's pumping up kicks and the hunter flay and the hunter to fly hunting in my hunter and the flay and the hunter from their way Pumper up kicks se la dedico a aquellos que me lo habían pedido vale, que la tenéis, the fostered people acordaros de decirme por qué conocéis esta canción si es por desde desde que se hizo la canción coño, que no me sale la frase o porque ahora hay algo de moda que le ha puesto esta canción, no lo sé decídmelo por favor, que tengo esa duda vale, people pues nada, aquí os dejo vale, espero que os haya molado ya he dicho que se la dedico a aquellos que me lo habían pedido pues dadle a like, comentad, suscribíos y compartid y... bye bye